Mientras el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador recorre el país en una emotiva gira de despedida, los mercados financieros globales, especialmente en Wall Street, no pueden apartar la vista de México. En cada meeting, sus fervientes partidarios ondeaban pancartas y corearon su nombre con un entusiasmo que refleja su innegable influencia y popularidad. Los mercados de Wall Street están a los pies de la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuyo triunfo representa una continuidad de las políticas de López Obrador. La coalición del partido gobernante, Morena, está moviendo los mercados financieros a su antojo. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Shane Baum mueve Wall Street. Este verano, México se encuentra inmerso en una efervescencia política que trasciende sus fronteras y reverbera hasta en Wall Street. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira de despedida que parece más un triunfo que un adiós. Cada fin de semana, en mítines multitudinarios, sus seguidores más apasionados han apoyado a AMLO en su despedida. Su capacidad para galvanizar el apoyo popular y su evidente deleite en disfrutar de este respaldo ha dejado a inversionistas y opositores sumidos en la preocupación. A principios de junio, Claudia Sheinbaum obtuvo la presidencia con casi el 60% de los votos. Una victoria contundente que subraya la popularidad del proyecto de la cuarta transformación del partido Morena. La coalición del partido gobernante Morena logró suficientes escaños en la Cámara de Diputados para realizar cambios constitucionales sin necesitar el respaldo de la oposición y está a solo dos escaños de la mayoría de dos tercios necesaria en el Senado. Ahora, las finanzas públicas de México son más sólidas en comparación con otros países en desarrollo. La deuda en relación con el tamaño de la economía está muy por debajo del promedio de los países con la misma calificación crediticia. Desde AMLO y ahora con Sheinbaum, los empresarios se muestran cautelosamente optimistas sobre el futuro económico de México. Y a pesar de las críticas de la oposición mexicana, los mercados financieros parecen tener una visión más optimista. Bank of America Corporation, Morgan Stanley y Goldman Sachs Group International predicen que los ingresos de banca de inversión en México aumentarán este año. Banco Santander S.A., el principal suscriptor local de bonos el año pasado, ha anunciado una inversión de 1.500 millones de dólares para reforzar la tecnología dirigida a clientes minoristas. James Diamond, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Company, aseguró que su banco ha duplicado o triplicado el capital en el país en los últimos seis años y ve perspectivas de crecimiento magníficas para México. Pero con todas estas perspectivas de crecimiento, una sombra quiere empañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la derecha mexicana ha alejado que AMLO gobernara tras bambalinas cuando la nueva mandataria asuma el poder. Sin pensarlo dos veces, según la rueda de prensa reciente, Sheinbaum enfrentó directamente la campaña misógena en su contra, en la que críticos y opositores la han llamado copia y títere de AMLO. Sobre esto, Sheinbaum afirmó lo siguiente. La futura presidenta cuestionó que hubiera pasado si alguno de sus compañeros de partido hubiera ganado la elección interna por la candidatura presidencial de Morena. Esta idea de que las mujeres no son capaces de gobernar a México es una narrativa obsoleta. Declaró reiterando que es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Tanto López Obrador como Sheinbaum han criticado abiertamente a The Wall Street Journal por sugerir que el presidente saliente estaría detrás del gobierno de la nueva presidenta. Sheinbaum, en particular, ha enfrentado una narrativa sexista que sugiere que ella no será capaz de gobernar de manera independiente. ¿Habría que preguntarse si a quién hubieran elegido hubiera sido un hombre de la Cuarta Transformación estarían con esta narrativa que no va a gobernar Claudia Sheinbaum? Respondió la próxima gobernante. Los analistas políticos de derecha siempre con su narrativa sexista han señalado que López Obrador podría estar preparando el terreno para que su agenda se implemente sin resistencia antes de dejar el cargo en octubre. La recepción entusiasta que Sheinbaum y López Obrador han recibido en sus giras es una señal del fuerte vínculo entre la popularidad del presidente saliente y el éxito electoral de su sucesora que empaña por completo la campaña de la derecha mexicana. En medio de estas tensiones, López Obrador ha reafirmado que se retirará a su rancho en la selva sur de México, como lo exige la Constitución mexicana que prohíbe la reelección presidencial y que la presidenta Sheinbaum gobernará con total autonomía. México está viviendo un momento de transformación económica. El auge del NIR Showering ha llevado a la instalación de nuevas fábricas de todo tipo de productos, desde computadoras portátiles hasta automóviles en el país. Los salarios están subiendo y abunda el empleo, especialmente en el corazón industrial. La inversión extranjera directa ha contribuido a que el peso sea una de las monedas con mejor desempeño del mundo en el 2023. La relación entre Sheinbaum y López Obrador es indiscutiblemente cercana, pero ella enfatiza sus características distintivas y su propia visión para el futuro de México. Para callarle la boca a sus críticos, la presidenta electa dejó claro lo siguiente. Yo fui científica durante años y aunque ahora mi enfoque es el desarrollo del país, traigo una perspectiva única y particular a la mesa. La perspectiva económica para México es más brillante que nunca. Durante años, el país considerado un rezagado entre los banqueros de inversión eclipsado por el gigante sudamericano Brasil. Pero ese ya no es el caso. Wall Street ahora ve a México como una mina de oro con un potencial de crecimiento casi ilimitado. Los salarios en aumento, el empleo abundante y una moneda fuerte son testimonio de la estabilidad y la resiliencia económica del país. Los inversionistas han encontrado en México un terreno fértil para sus capitales y la presidencia de Sheinbaum promete continuar esta tendencia ya que no es solo un líder político, es una figura que está reescribiendo las reglas de juego económico en México y más allá. Pese a lo que digan sus detractores, la capacidad de la presidenta electa para seguir transformando el país es más que evidente y se consolida en un ámbito donde los hombres han estado acostumbrados a tomar todas las decisiones. Su capacidad para implementar las reformas de López Obrador y mantener la estabilidad económica será crucial para el futuro del país. Con la cuarta transformación en pleno apogeo, todos los ojos están puestos en México y especialmente en Claudia Sheinbaum, la mujer que está moviendo Wall Street y llevando a su nación hacia un nuevo horizonte de prosperidad y cambio. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupanán Chiscana, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!